Música Música Esta es una verdadera reconciliación y eso nos ha permitido, nos lo han permitido son las aves, de que personas y grupos que antes no se podían juntar, que todavía se miran con muchas diferencias, ya hoy unos vayan a visitar a los otros, unos vayan a dormir al territorio de los otros, ya en confianza. Música Música